Estamos regresando del río. Vamos de camino a casa otra vez. Estamos con sueño y con sobrepeso. El sueño ya lo tenemos porque la noche anterior dormimos como el ojete. Dormimos en el piso al lado del río. Así que bien, hay que manejarnos para llegar de alguna manera a casa. Seguimos empujando y pisando zombies. El sueño nos pone las cosas muchísimo más difícil. Así que como siempre, evitando grandes cantidades de zombies y matando uno por uno. En un momento de camino a casa, encontramos por fin la primera piedra afilada. Las piedras afiladas se la encuentra principalmente en calles. En bosques profundos son bastante más raras. Tenemos nuestra primera piedra. Esta piedra va a servir para hacernos hachas, guchillos y para hacer lanzas. Tomando en cuenta que tenemos mucho sueño y nos va a costar matar zombies, lo mejor es hacer lanzas. Pero cuidado que la piedra se puede romper. La equipamos en la mano y hacemos una segunda lanza. La piedra resistió. Así que tenemos dos lanzas y la piedra para hacer el hacha. Una rama, retales de tela y la piedra, tenemos un hacha para cortar el primer árbol. De ese árbol sacar troncos y de ahí hacer un kit de hoguera. Que es lo que nos va a servir para hervir el agua y poder evitar la intoxicación por tomar agua contaminada. Así que seguimos el camino a casa. Ahora con lanzas. Matamos un poquito más rápido. Pero las lanzas se rompen muy rápido. No tenemos absolutamente ningún nivel de mantenimiento. El nivel de mantenimiento hace que las armas duren más. En esta partida tenemos nada. Así que las lanzas se fueron en la primera pelea. El nivel de sueño cada vez va aumentando más. Ahora estamos cansados. Y la cosa se comienza a complicar un poco más. Un nivel de sueño demasiado alto hará que toda la estamina que estemos gastando no la volvamos a regenerar. Vamos a llegar a un punto de cansancio en el cual no vamos a poder ni siquiera caminar. Así que durante el camino también evité agarrar las cosas que encontrábamos con el rebuscar. Desechar o recoger ítems del rebuscar gasta resistencia. Es una resistencia que quizás la vamos a necesitar para pelear. Así que ignoramos todos los ítems y seguimos el camino. Casi a las 3 de la tarde ya tenemos visión de nuestra casita. Es temprano a la tarde. Pero lo que vamos a hacer es entrar a la casa y pegarnos una siesta. Podríamos aprovechar la luz del día para seguir buscando y explorando. Pero con este cansancio no había mucho que hacer. Así que dejamos todas las cosas en el piso. Nos libramos de todo peso. Aprovecho y creamos el hacha. Al fin tenemos un hacha para cortar los árboles. Bueno, quizás. Porque las hachas de piedra a veces no resisten cortar un solo árbol. Así que esperemos que esta hacha sí lo haga porque necesitamos urgente una hoguera. Y urgente hervir agua. El nivel de agua está bastante decente todavía. Así que antes que nada vamos a dormir. Y me voy a despertar a la tardecita. Recuperamos un poco de cansancio pero no mucho. Lo suficiente como para estar despiertos. Y hacer un daño decente. No vamos a aguantar mucho tiempo hasta que nos dé sueño otra vez. Así que aprovechamos a matar zombies. Quizás conseguir algo de loot de ellos. Ya son las 21 y 30. Comienza a atacar el sueño otra vez. Empezamos a hacer menos daño. Las cosas empiezan a volver un poco más lentas. Así que hay que ir con cuidado. Conseguimos una lombriz. Las lombriz coloradas sirven para pescar. Estamos lejos de tener una caña de pescar pero... Ya tenemos el cebo. Cae la noche y volvemos a casa. Ya estamos muy cansados. No conseguimos absolutamente nada en todo el día. Lo único que nos queda es dormir y esperar al día siguiente. Un par de flores como para comer y quitarnos el hambre temporalmente. Colocamos la alarma y vamos a dormir. Necesitamos urgente conseguir algo. No estamos consiguiendo absolutamente nada con el rebuscar. No hay comida. No sabemos que es venenoso o no. Hay que seguir farmeando rebuscar. Va a ser la única manera de llegar a un punto de identificar que se puede comer o no. El tiempo corre y no tenemos nada de comida. La próxima vez que nos quedemos sin agua hay que volver otra vez al río caminando. Y cada viaje de ida y vuelta hay muchas probabilidades de no llegar. Hay que empezar a apurar el paso. Tratar de explorar lo máximo posible a ver si tenemos suerte. Pero lo primero vamos a intentar cortar un árbol. Porque pronto vamos a necesitar tomar. Así que bien. Logramos cortar el árbol. El hacha resistió. Nos ha rompido. Conseguimos un par de troncos. Dos troncos y un retal de tela. Hacemos el kit de hoguera. Más el tronco que conseguimos con rebuscar. Tenemos para hacer el kit. Tenemos dos troncos de combustible. Y además tenemos el mechero que conseguimos el otro día. Tenemos todas las herramientas necesarias como para hervir agua. Así que bien. La sed por ahora. No va a ser un problema. Voy a dejar un poco de lo que conseguí acá. Vamos a dejar ramas. Traemos las ramitas que están adentro. Y con ellas vamos a prender el fuego. Más el mechero. Tenemos fuego. Agarramos la cacerola y la botella que habíamos llenado en el río. Y las ponemos a hervir. Junto con un grillo y una cucaracha. Que, bueno. No es la mejor comida, pero... Es la única comida que tenemos por ahora. Herví el agua y la puse directamente en las botellas. No pensé dos veces y ya nos quitamos la sed del todo. Vamos a dejar esto por aquí. Tenemos unas cuantas horas de fuego, pero no hay que malgastarlo. Porque para conseguir combustible hay que rebuscar bastante para encontrar ramas. Así que vamos a apagar el fuego. Y ahí fue cuando me di cuenta que el mechero tenía uno o dos usos más. Así que tampoco nos podíamos tomar el lujo de prender y apagar el fuego a cada rato. Así que hay que tener cuidado con eso. Lo único que nos queda es seguir rebuscando. Hay que explorar muchísimo. Hay que matar muchos zombies. Los zombies en esta partida cumplen un rol importantísimo. Porque son quienes nos van a traer loot. El loot de los zombies es lo único que vamos a conseguir. Nos queda solamente explorar y rebuscar. No hay absolutamente nada en los alrededores. La niebla por la mañana nos jode muchísimo al rebuscar. Seguí rebuscando y en un momento encontré otra piedra afilada. Son muy buenas noticias. Así que hay que hacer otra lanza. El problema es que quise hacer dos lanzas y la piedra solo aguantó una. Se rompió. Nos quedamos sin la piedra afilada y solo con una lanza. Seguí caminando un rato más y llegamos al punto donde ganamos un trite negativo por tener demasiada hambre. Sueño inquieto. El sueño inquieto lo que hace es que cuando vas a dormir no descansas bien. Aunque duermas vas a seguir cansado. Y eso para nosotros no es nada, nada bueno. Se quita bastante fácil. Simplemente hay que comer. Pero, bueno, no tenemos demasiada comida. Lo único que encontramos son cucarachas. Este tipo de comida nos va a quitar un poco de hambre, pero nos va a aumentar muchísimo la infelicidad. Pero, no hay más remedio. Ya que tenemos agua hay que aprovechar todo el día para explorar y matar zombies. A ver si conseguimos algo decente en algún momento. Acuérdense de que no hay absolutamente nada en las cercanías. Hay solamente campo, árboles, un río y muchos zombies. Y así tenemos que sobrevivir un maldito mes. En un momento rebuscando otra vez, encontré una piedra afilada. Voy a ver si le puedo sacar un poco más de provecho que la última. Mandamos una cucaracha para adentro y seguimos matando zombies. Encontré un par de periódicos en uno de ellos. Esto nos quita aburrimiento y nos quita estrés. Quizás en algún momento nos sirve. Encontramos unas zapatillas nuevas y... Bueno, no estamos vistiendo bien. Pero llegó el momento en el cual empecé a escuchar un helicóptero. Segundo día sobreviviendo y un helicóptero en la zona. La cosa se acaba de complicar aún más. El helicóptero lo que va a hacer es empezar a mover todas las hordas de los bosques. Y nosotros con sueño y cansados. Me siento a descansar un ratito porque si tengo que correr, al menos tenemos la resistencia al máximo. El sueño se va a ir acumulando. Son las 3 de la tarde recién. Así que no nos queda otra que seguir en la vuelta. Hay que seguir rebuscando y básicamente ignorar el helicóptero. Si vamos a casa y nos quedamos ahí, seguramente va a venir todo el bosque hacia nosotros. Así que me puse a andar en la vuelta. Un poco alejado de casa. Y ahí fue cuando empecé a ver todas las hordas moverse por los bosques. Se estaban moviendo por todos lados. Lo único que nos quedaba era simplemente evitarlos y pelear con el que nos viera. No dejaban de salir de los árboles. Unas cuantas horas después, el helicóptero se fue. Me mantuve en zonas alejadas de los bosques, seguí evitando zombies. Y no fue mucho problema, por suerte. El problema es que no va a ser el único helicóptero que va a venir. Así que por ahora estamos a salvo. Tenemos algo de agua. No tenemos casi comida. Sabemos que cuando se termine el agua hay que volver al río. El problema es que voy a seguir adelgazando, por comer demasiado mal. Bajar de peso con el Dynamic Trades nos va a traer muchas cosas negativas. Nos va a reducir el estado físico. Nos va a aumentar las probabilidades de enfermarnos. Las heridas van a sanar más lentas. Depende de cómo juguemos la partida y nuestra suerte. Vamos a ver qué pasa más adelante. Por ahora estamos en casa. Esperemos que mañana sea un mejor día. Y tengamos un poquito más de suerte. Ahora lo único que nos queda es dormir con el estómago vacío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!